Me sumé porque mi sobrina mayor me dijo de los talleres, no sabía yo. Y panadería me interesó porque yo tengo una pyme junto con mi marido que se llama Cuarepastas y quiero sumarle todo lo que es panificación. ¿Cuál es la importancia de que puedas aprender un oficio? Es muy lindo, aparte es gratuito, llega a todo el mundo. Incluso yo, yo tengo un trabajo pero me sería complicado pagarme un curso de estos porque son a veces, no caros, sino por la situación actual no lo podemos pagar. ¿Cómo ha sido durante todo el año el trabajo con tus compañeros y con el profesor? Con el profe Regeño, muy bien. Y con las compañeras las he ido variando porque según los días que yo tenía libre venía, pero todas muy buenas. ¿Y qué te parece de que la universidad te brinda un espacio gratuito con todos los insumos para aprender este oficio? Eso me parece excelente, los aplaudo. Siempre quise aprender, siempre me gustó y ahora estoy trabajando con un primo en una panadería. ¿Cuál es la importancia de que la universidad capacite a los vecinos en algún oficio? Lo importante es poder aprender con la gente linda, compañero. ¿Qué te parece que estos talleres sean gratuitos? Interesantes, bastante lindos. Muy lindos talleres. Interesantes, muy bien.